¿Logré captar tu interés? Genial. Bienvenido al peculiar viaje de un trailer de la película Glory to the Filmmaker de Takeshi Kitano. Entonces, ¿cómo vendemos esta película? ¿Como una comedia? ¿Una película de acción? ¿Un drama? ¿Ciencia ficción? ¿Terror? ¿O tal vez como una mezcla de todos esos géneros? Empecemos desde el principio. Espera, no tan atrás. Avancemos. Conoce a Takeshi Kitano, un director que se siente perdido mientras explora distintos géneros, desesperado por dejar atrás la sombra de sus películas de Yakuza. ¿Puede Kitano liberarse de su propio pasado? ¿Y encontrar una nueva visión cinematográfica? La comedia ingeniosa se entrelaza con la acción vertiginosa. Pero hay un giro. Esta película no trata solo de la historia, sino del proceso creativo en sí. Es una exploración juguetona de la creación. Donde la narrativa se ríe de su propia búsqueda de sentido, sugiriendo que el verdadero destino sea el viaje en sí mismo. Y luego llegamos al clímax. Una secuencia de caos cuidadosamente orquestada. Explosiones, persecuciones de coches, miradas emocionales. Cada escena meticulosamente creada para elevar la tensión, dejándote al borde de tu asiento. Y no nos olvidemos del reconocimiento de la crítica. Glory to the Filmmaker, de Takeshi Kitano. ¿Se hará realidad la visión de Kitano? ¿Recibirá su película la gloria que merece? Las respuestas están dentro. La película está disponible para streaming. Experiméntala por ti mismo. ¡Gracias!